Hola, soy Jorge Castro de Paréntesis.com y vamos a echarle un vistazo al Samsung GTM 2510 disco. Como verás, su diseño es algo atractivo, está disponible en color negro con borde rojo. Su pantalla de 2.2 pulgadas te ofrece una gran gama de colores y una resolución de 176 x 220 píxeles. Es tipo slider y al momento de deslizar la pantalla podrás descubrir el teclado, el cual es estándar o alfanumérico. También cuenta con una cámara de 1.3 megapíxeles y además graba video. La batería, a mi parecer, tiene un buen rendimiento. Recuerda que todo depende del uso que le des. En cuanto a la conectividad, cuenta con bandas GCM, LG, Bluetooth, micro USB y además con navegador para internet. Cuenta con un reproductor de música y grabador de voz. Para finalizar, este celular es bastante compacto, ligero y cabrá perfectamente tu bolsillo. Es recomendable para aquellos que gustan llevar su música a donde quiera que vayan. Amigos, yo soy Jorge Castro de Paréntesis.com y este fue el Samsung GTM 2510 disco. Hasta la próxima, nos seguimos leyendo.